Y te juro que si conmigo te vas, yo de ti un beso vas a despertar Y te enamoras, te juro que me enamoro de ti De ti Cuando la noche se convierte en un amanecer Con ese buen amor de mi me pasé contigo Todo lo que pasa contigo Y la vida es mi razón para ser feliz Vemos todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola y que nadie te reconoció Dime que no pasan las horas si estamos nosotros Te juro que si conmigo te vas, yo de ti un beso vas a despertar Y te enamoras, te juro que me enamoro Dime que estás sola y que nadie te reconoció Dime que no pasan las horas si estamos nosotros Y te juro que si conmigo te vas, yo de ti un beso vas a despertar Y te enamoras, te juro que me enamoro de ti Y te enamoras, te juro que me enamoro de ti Y te enamoras, te juro que me enamoro de ti Gracias por ver el video.